Si en mi primavera tu amor es la brisa que mueve las flores Si soy peregrino y tú eres la fuente que calma mi ser Hagamos un mundo que guarde el encanto de nuestros amores Un mundo pequeño Un mundo pequeño, pequeño, pequeño que guarde el encanto de nuestros crees Un mundo pequeño, pequeñito, pequeño que guarde el encanto de nuestros crees Un mundo pequeño, pequeño que guarde el encanto de nuestros crees Un mundo pequeño, pequeño que guarde el encanto de nuestros crees Tú eres La nieve en la cumbre Espera el beso del sol Y yo la sombra del valle Donde te aguarda el amor Si tu color es moreno Eso que tiene que ver Que una azucena y un lío También se pueden creer Si tu color es moreno Eso que tiene que ver Pero no se puede creer Gracias.